Este video voy a presentar a los sponsors de este video. Tengo para hacer 3 invocaciones múltiples. Tengo 30 tickets acá. Estos tickets se los podemos conseguir en algunas misiones. Me completé todas así que ya no puedo mostrarlas. Pero eran las típicas misiones de vencer a algún personaje de alguna etiqueta. Por ejemplo personajes mujeres creo que fue las últimas misiones que completé. Había misiones de creo vencer personajes futuros y así de distintos equipos. Antes de esto había hecho otro video. Tirando 70 tickets. Haciendo 7 invocaciones múltiples. Esos 70 tickets o esos tickets restantes que puedes conseguir es en el evento de las Hoi Poi. Este de aquí. Te van dando medals. Te van dando monedas Hoi Poi. Las utilizas. Y cada que vas avanzando aquí en los pasos, en los steps. Te van dando tickets. Te van dando 10 tickets. De hecho creo que te dan 60 por lo que estoy viendo aquí. 60 tickets. El resto es de misiones. Y bueno donde consigues las monedas estas. En el evento de la Raid Desafío Mundial. Pulsas aquí. Te lleva directamente aquí en Jefe Raid de Asalto. Vas jugando. Cada que vas jugando te van dando aquí en las recompensas. Algunas Hoi Poi. También recibe las medals de la Raid. Para intercambiar por distintos objetos en el mercado. Así que bien. Una vez comentado esto. Voy de vuelta por acá a las invocaciones. Como decía voy a estar tirando estos tickets. A ver si hay suerte bros. El que más me interesa conseguir acá es Cell. A ver si hay suerte en estas últimas invocaciones. Además de ello voy a estar tirando 10 tickets. De el banner Legends All Star. Estos tickets los consigues en el evento de Asignar Aventuras. Y creo que es lo único que tengo acá. Ya me da un poco igual. Tengo todos los personajes. Voy a estar haciendo mis Daily Summons también. Que creo que la única que me interesa. Donde está es esta. Así que bien bros. Antes de continuar. Como siempre si les gusta el contenido. Apoyan bastante dando like. Y suscribiéndose al canal. Y sí. Creo que es el único que me interesa. Estos me da un poco igual. Este está bien. Si les faltan estrellas. Para alguno de los personajes en Kai. Está bien hacer la invocación con descuento al día. La Daily con descuento. Pero yo estoy bien. Con respecto a esos banners. Voy con la Daily de Legends All Star. Y un par de naves. Namek. Empate aquí. Super Saiyan. Hay Sparking. De hecho en Daily saqué dos veces a Freezer bros. Al Mecha Freezer. Hoy no hubo tanta suerte. Salió Sparking. Pero no de uno de estos dos que interesan. Y ya está. Veré si luego. Tal vez. Antes de que se vaya el banner. No sé si tirar un poco más a Cooler. Es muy buen personaje. Te puedes armar también. Si te salen. Algunos otros personajes de. Estirpe Maligna del equipo. Así que. No es mal banner. Además que es muy bueno Cooler. Ahora sí. Voy directamente con los tickets. Legends All Star. Dejo los de enemigo gigantesco. Hasta el final. Lo mejor para el final. Lo malo de estos tickets. Es que tienes que tirarlos. Uno a uno. No puedes hacer una multidirecto. Ok. Voy a perder la batalla. Tengo Extreme. Totapo. Creo que me sirve este wey. No. Ya no. Lo tengo en siete rojas. Bueno. Continúo. Otra animación. Otra animación. Muy normal. Dame. Que empate. La voy a saltar. Héroe. Ok. Quedan ocho. Animación. Basura. Tiene la pinta. Empate. Empate. Sí. Bros. Salto de vuelta. Otro héroe. El campeón. Mr. Satan. Ok. Otra animación. Basura. Voy a saltar. Extreme aquí. Ok. Krillin. Quedan seis tickets. Y una nave. Namek. Muy malas las animaciones. Empate. Batalla aquí. Héroe. O extrema. Lo mucho extremo. Napa. Ok. Quedan cinco. Estos siguen sin mejorar. Mal. 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 Voy a saltar de vuelta. Extreme. Yema. Ok. Majin Boom. Un par de naves. Namek. Sí. De momento. Muy malas animaciones. En estos tickets. Nuestro Roshi. Quedan tres. Salto. Héroe. Un par de naves. Ok. Tau. Dos mes. Ok. Gano batalla aquí. Mejora un poco esto. Vamos Goku. Super Saiyan. No. Voy a empatar el final. ¿Vegeta? Tenía esperanza en eso. Ok. Último ticket. Vamos. Suerte. Empate. Batalla. No. Güey. Va a ser extreme. A no suelo tener tanta suerte. Los tickets estos. Shillet extreme. Y ya está bros. 10 tickets. Legends All Star. Eh. Pues pura basura. A ver si mejora un poco mi suerte aquí. Aquí ya saben los personajes que tenemos. En este caso es el. Vegetta Osaru. Freezer. El Zamasu Corrupto. Black Rose LF. Majin Buu. De estos de aquí. El que más me interesa es el bros. Me interesa más copias de él. Ya lo tengo. Pero. Me vendría genial. Volverlo a conseguir. Y pues tal vez del Vegetta Osaru. Los demás. Los tengo en buenas estrellas. Todos los demás los tengo en 7 estrellas. Arriba de 7 estrellas. Así que. Let's go. Tres oportunidades. Tres invocaciones múltiple. Ok. De momento. Más o menos. La animación. Bastante. Menos que más. En estas invocaciones. Tengo extreme. O superior garantizado. Ok. Dos veces el Goku oscuro. Super 17. Me sirve creo. Brawley. Hit. Sharan. Otro hit. Definí un Sparking. Bueno. Este güey. Sobe a dos estrellas rojas. Y ya. Voy con la segunda invocación múltiple. Me sirve. Namek. Un par de naves. Ok. Aquí gano batalla. Letras en rojo. Super Saiyan. Tengo Sparking por lo menos. Ok. Extreme Bojack. Es el primero forma. Freezer. Slug. Bojack de vuelta. Aquí está el Sparking. Ah. Sell. Ese güey. Debo tenerlo ya en siete rojas también. Lo demás. Jiren me sirve creo. Sí. Jiren y Goku. Lo demás. Voy con la última multibros. A ver qué tal. Ok. Un par de naves. Ah. No me tocó. Ni siquiera un Namek destruido. O. El escenario de las montañas nevadas. O el espacio. Eso es todo mejor. Tiene pinta. De puro extreme aquí. Super Yanen va. Super 17. Mayun por la maldad. Otro Bu. Otro Bu wey. Rilda. Zamasu. Y el androide. La subestrella. Al Goku Black. Y a Super 17. Este güey nunca lo utilicé. No sé qué. Está más o menos creo. En defensas. Pero bueno bros. Ya está. Así fueron mis últimas. Summons. De. Enemigo gigantesco. Con posibilidad de conseguir. Legends Limited. Me gustaría saber. Qué onda. Qué tal les ha ido a ustedes. Si consiguieron algún personaje. Que les interesaba. Y demás. No siempre se gana. Eh. Hoy. Perdí. Hoy no hubo suerte. Ni modo. No puedo quejarme tanto. No. Tengo cooler. Tengo al Broly Ultra. Así que está bien bros. Y ya está. Yo voy dejando el video hasta acá. Unas Summons. De chill hoy. No tenía muchas ganas de grabar. Pero sí quería tirar los tickets. Sí los quería tirar ya. Así que bueno bros. Yo soy Sky Driver. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!